Estamos en el mercado de fichajes y vamos a hablar de cuáles son las necesidades de cada club de la liga escocés Bueno, volvimos al canal, volvimos y tenemos rediseño del canal No sé qué opina la gente, no sé qué va a opinar la gente Pero rediseñamos el canal, venimos de hacer el directo del Midgillan contra el Celtic Y bueno, ¿cómo estás Facu? ¿Cómo te sentís después de estrenar esta sección nueva que creamos en directo? Sí, contento con el nuevo programa, los muchachos de Charlie Que es nuestro nuevo programa que va a ocurrir la liga escocés Y todo lo relacionado al fútbol escocés en cada semana, digamos Así que más que contento, igual el nuevo diseño, todo obra tuya Así que bueno, que la gente nos cuente qué les parece Ya lo pudieron disfrutar en el directo, que fue un absoluto éxito Obviamente, dicho por mí y me lo banco No, pero de verdad, la gente ha acompañado por suerte Estuvimos ahí cubriendo el partido del Celtic bastante tiempo Y bueno, la gente ha acompañado y estamos muy contentos Y estamos muy contentos también porque venimos acá a estrenar diseño Con un video bastante interesante Hablando de cuáles son las necesidades de cada club de la liga escocés Vamos a hablar de qué necesita en cada parcelo Vamos a hablar de datos Vamos a hablar de tal vez jugadores Para cada club O bueno, para la mayoría de los clubes también no nos pidan tanto Porque estamos, son las, ¿qué hora es? Son las once y media en Argentina Así que no nos pidan tanto, once y media a la noche Y con frío Y con frío Acá, donde estoy viviendo yo, hacen cinco grados O sea, y acá cuatro Estamos jodidos, estamos muy jodidos en todo sentido Pero lo que sí vamos a hacer es empezar con el video Y vamos a empezar por el Aberdeen ¿Cuál es la necesidad del Aberdeen? ¿Cuál es la necesidad que tiene este equipo? Que en defensa es bastante bueno Diría que uno de los mejores en defensa de la liga Pero tiene la necesidad más grave Que puede tener un equipo de la zona alta Un equipo que intenta romper ese top 2 del Rangers y Celtic ¿Cómo es un delantero? ¿Les falta un delantero? Según los datos extraídos que sacamos de FBRF Es el cuarto equipo con menos goles Con 35 Ahí vemos que es una Que tiene una falta de goles bastante clara Porque máximo goleador creo que salió Luis Ferguson del Aberdeen Un centrocampista box to box Que salga como máximo goleador Denota un poco la falta de gol O la falta de un delantero referencia Para marcar esos goles y para llevar al hombro Al equipo Luego es el equipo con menos asistencias ¿Qué me muestra esto? A ver Una cosa es que no tengas jugadores Que te distribuyan los balones para tus delanteros Pero cuando Tienes muchísimos equipases Y no tienes tantos goles Ahí te está hablando de una falta de un goleador Que sepa rematar Esas pelotas que le llegan Para poder meter un gol Después es el segundo peor en las estadísticas De asistencias por 90 minutos Es el cuarto en goles por 90 minutos Cuarto peor Además que es el cuarto equipo con más tiros De toda la liga De toda la liga O sea, tira muchísimo Pero no acierta Y después el tercero en tiros a puerta Pega muchísimo Y después pega muchísimo al arco Pero no tiene un delantero que sea preciso No tiene un delantero directamente Porque por ejemplo La temporada pasada Sam Cosgrove Se fue a mitad de temporada Después de haber cuajado algo complicada La temporada con dos goles Pero después llegaron Tres delanteros Como era Fraser Hormie Callum Hendry Y no recuerdo quién más Pero llegaron tres delanteros Que no supieron cubrir el hueco De uno solo Como era Sam Cosgrove Y ahora le falta un delantero Es verdad que llegó Ramírez De la MLS Y veremos qué pasa con Ramírez Pero sí que me sigue faltando Un delantero El colombiano Norteamericano Porque es nacionalizado Norteamericano Pero es de origen colombiano Que sí Hay que ver cómo responde O sea Veremos cómo responde Lo que sí También para aclarar Son datos Bueno, la mayoría Vamos a ir aclarando Que son datos de FBR Y de Husqvar Va a haber datos también Y son datos En base a la temporada pasada Así que bueno Veremos si el técnico Confía Netamente En Ramírez Y si le cumplen Las expectativas O si puede buscar Un poco más de competencia También en esa posición Exactamente Por ejemplo Se me ocurre Eamon Bruffy Que es delantero De San Mirren Se me ocurre Que puede ser una gran alternativa Él había salido Del Kilmarnock Se fue al San Mirren Metió goles Y creo que podría ser Una buena alternativa Una alternativa escocesa Para competir La Ramírez Podríamos haber Qué sé yo Dicho Kyle Lafferty Pero se fue A Nortosis Entonces no lo podemos decir más Él iba a ser Como la perlita Para comentar Por todos los equipos Porque estaba libre Pero ya no puede ser Entonces Un delantero Que pueda competir Con Ramírez Puede ser Justamente Eamon Bruffy Yo no diría Kevin Nisbet Porque El Ivernian Y el Laverdín Están Prácticamente No lo daría un rival Indirecto Prácticamente Kevin Nisbet Puedes descartarlo O Qué sé yo Buscar en un recién ascendido Como Jason Cummings Para tenerlo De suplente Por ejemplo No sé Yo creo que Más o menos Yendo con Eamon Bruffy Creo que estarían Bastante bien Ahora si querés Pasamos al siguiente equipo Sí Hicimos una tanda Pablo Otra tanda yo Así que Yo Voy con Livingston Que Creo que Dentro de las necesidades Que tiene A ver La temporada pasada Fue buena También para poner Un poco de contexto Para un equipo Humilde Modesto Como el Livingston Fue una temporada Muy buena Y en general Los datos Están bastante bien Dependerá De las aspiraciones Que tenga Que tenga El equipo Y el técnico De aspirar A alguna competición Europea O no O quedarse Con forma así Yo creo que La necesidad Es un arquero Porque Según FR Es uno De los equipos Que más goles Recibe Cada 90 minutos Puntualmente 1.42 Y es el segundo equipo Con peor promedio De salvadas Por parte del arquero ¿No? O sea Digamos La cantidad de veces Que te salva el arquero Bueno Este arquero La verdad Lamentablemente No No te salva mucho Que es Strickek Que jugó Avertigue Jugó 22 partidos Y McCory Jugó 16 O sea De los 38 Así que vemos Que no hay una seguridad En el puesto Me parece Para el técnico Y claramente Los resultados Tampoco son buenos O sea Que esa competencia No estaría dando Tampoco frutos Es como raro Es raro Lo más normal Siempre Claro Lo más normal Siempre Que haya un arquero fijo Que juegue Todos los partidos O casi todos los partidos Y que Y lo ideal Es que tenga Buenos números A ver Entonces Esa es un poco La reflexión Yo creo que Habría que buscar Algún reemplazante O empezar a repensar Esa posición Porque en el resto De las líneas Creo que Los números Son muy buenos Para las aspiraciones Que puede tener Un Livingston Es un equipo Que no tiene Malos números Como comentaba Pero bueno Si quiere Hacer algo más Si quiere llegar A algo En la próxima temporada Un poco más ambicioso Tendrá que repensar Para mí Esa posición Mira Yo pensando En un arquero Para este Livingston Y viendo que Por ejemplo A ver McRory Es cedido Por el Rangers Yo lo que haría Sería Te dejo a McRory No te lo voy a llevar A sesión Pero por favor Vendeme a McLaughlin Y entonces McRory Se queda como suplente En el Rangers Y McLaughlin Se va a hacer Con competencia A Strijek Porque Strijek Tuvo una A pesar de que Se compartieron Varias veces El arco Strijek tuvo Eso es raro Creo yo Es muy raro Pero creo yo Tuvo mejor temporada Que McRory McRory Poca seguridad Un arquero joven Si pero poca seguridad Entonces tal vez Llevaría a McLaughlin Para hacer Esa competencia Con Strijek Tal vez incluso Que se yo Si Si viene otro arquero Para el Celtic Pedir a Scott Byne Scott Byne Que está ahí Sería tercer arquero Tal vez pedirlo ahí Que en un equipo Como el Livingstone Puede ser bastante Suplente No creo que quiera Pero un Barkas Si capaz Bajando un poco De nivel Y probando suerte Un Livingstone Para volver a No sé Para reinventarse O La verdad que En el Celtic Le está yendo mal Entonces Esos arqueros O esos jugadores Que por él Les va mal En un equipo grande Si dan un paso atrás Quizás Se reinventan Pero no sé Lo pensé así Ahora Ya que nombraste A Bain Si o si no De última Quien era Este chico Que estaba Seguido En el San Johnston Ante la final Es Malel O Slavik Algo así Pero era Arquero Suplente Del hearts Rindió bien Cuando tuvo que jugar Contra Con el San Johnston Entonces Tal vez lo traería A él Para hacerle competencia No para ser titular Creo que Stryjek Tendría que ser titular De todas las maneras Pero Bueno Tiene que traer Alguien que haga competencia Y McRory Como sesión Y además Repartiéndose Todos los partidos No me parece La mejor opción Y bueno El Ranger contento Igual Obviamente Porque le dieron Un montón de minutos Exactamente Por eso también decía Tal vez McLaughlin Viniendo Como una Que se yo Como un traspaso Y que McRory se quede Como suplente De McGregor Seguramente Pero por ejemplo Sería interesante Y después vamos a pasar Al Celtic ¿Cuál es la necesidad De este Celtic? La necesidad Es una portería Es una portería ¿Por qué? Porque En los datos Primero Primeramente Bain no puede ser titular ¿Por qué no puede ser titular? Porque no tiene el nivel Para ser titular En este Celtic Siempre fue presupuestado Para ser Segundo portero No para ser No lo ha hecho mal No lo ha hecho mal Igual Ha rendido Cuando Basilis Barcas No ha rendido No ha tenido El mejor nivel Basilis Barcas Venía de ser Arquero titular En el AECA Atenas Que salió campeón De la liga De la liga griega Pero No rindió No coajó Entonces Basilis Barcas Solo ha tenido Ocho porterías a cero En 15 partidos Recibió 10 goles Algo que para Para varios equipos Podría ser algo bueno Pero para el Celtic Es prácticamente Un bochorno Porque estás Consiguiendo Prácticamente un gol Por partido Además Recibió 10 goles En solamente 24 tiros Es decir Que de 2 tiros O de 2 tiros y medio Que le hacían 1 era gol Y Es verdad Que La temporada pasada Se ocultó Un poquito El rendimiento De Barcas Porque tenía A Ager Porque tenía A Welch Pero Ahora ya no tiene A Ager No tiene un líder De la defensa Claro Entonces Basilis Barcas No es El tipo De jugador Que pondría Para ser titular En el Celtic ¿A quién Pondría yo? No hay más Un Scott Brown Tampoco Digo Empezando a tapar El remate de lejos Tienes a Ismael A Zoro Pero Ismael A Zoro Es muy joven Yo no Yo no Creería Yo no pondría A Basilis Barcas Directamente Pero ¿Quién podría ir A este Celtic? Yo creo Que tenemos Dos aspirantes Claros Yo creo Que uno Menos Menos Claro Como es Sander Clark Por Que Ya es un histórico De San Johnston Lleva varios años Viene de la cantera No creo Que vaya a salir A menos De que tenga Una oferta jugosa De championship Pero Podría ser Una de las opciones De Sander Clark Otra de las opciones ¿Quién puede ser? Benjamin Siegrist Arquero del Dandy United Y a los datos Me remito ¿Por qué? Porque es el Es el arquero Que más tiros Ha recibido En su portería Con 160 y pico O 170 No recuerdo muy bien La cifra Es el arquero Que más tiros Recibió de toda la liga Con 199 Es el arquero Que más Con mejor porcentaje Mejor porcentaje De parada Con 78% ¿Qué más puedes pedir? Es un arquero Que fue el que más Le bombardearon En toda la liga Es uno de los que más salvó Tiene 13 porterías a cero Cuando fue Tenía la peor defensa De la liga Y salvó a un equipo Como es el Dandy El Dandy United Entonces creo que es algo Que le puede brindar seguridad Al Celtic Sí, sí, sí Con coincido Así que si te parece Bueno vamos con el Con el siguiente equipo Vamos a seguir Motherwell Perfecto Que también es un equipo Con muchos líos Nosotros Principalmente Creo que lo que necesita Bueno vos también Porque también estás de acuerdo Que es un delantero Hoy algo en el directo También algo mencionamos Pero A ver Perdieron a Chris Long Que metió 4 goles La temporada pasada No es mucho Está bien Pero también perdieron A Devante Cole Que metió 11 goles O sea Entre los dos Son 16 goles Y el equipo Convirtió 39 En la temporada Sí O sea que estamos viendo Ya un número Bastante significativo Casi un tercio Diría Pero bastante importante De goles Que pierde Para esta temporada Y quien llegó Llegó Kevin Van Byn Un neerlandés No se dice Neerlandés Que marcó solamente Dos goles En la temporada pasada ¿No? En 21 partidos ¿Pinta fea? Sí, sí Horrible Pinta Porque La verdad que La temporada pasada La jugó en el Scountor Sí Scountor United De Inglaterra Que milita en la En la Ligue 2 De fútbol inglés Y la verdad que O sea ya de por sí Viene a un nivel muy bajo ¿No? Y encima con números Horribles Porque en esa Ligue 2 Pueden encontrar No me acuerdo Si hay un delantero Doyle Que había jugado Con el Bolton Que se había cansado De meter goles Entonces Bueno Pase y pase Si contratas uno Eso Pero si contratas Uno que no te mete gol Encima en 21 partidos En total O sea Contando también Space Cup Y el partido de Liga ¿No? Entonces la verdad que Son muchas las Muchas las incógnitas Yo puse acá Necesita competencia Pero la verdad que Más que competencia Necesita Necesita alguien Que venga A meter los goles Porque No sé Ojo que después Kevin Van Bean Es el nuevo Van Persie Obviamente Siempre va a pasar eso 30 goles En la temporada Y nosotros Bueno Acá quedo con mi cara Yo Bienvenido a Sea Igual por los Amigos del Motherwell ¿No? Pero bueno La verdad que Son muchas las incógnitas Como decía Es un equipo Que la temporada Pasada también Fue muy floja Y que para esta Perdió a jugar Es muy importante ¿No? También podríamos hablar De la defensa Perdiendo a Gallagher Perdiendo a Campbell La verdad que Son muchas las dudas Y bueno Y lo que decíamos De la delantera Así que bueno No sé ¿Qué te parece a vos? Pero la verdad que Estos datos Que encontré Son aterradores No Yo Pensando en una propuesta Para este Motherwell No sé Tal vez contratar A Deutsch Del Ivernian Y que Venga más o menos A intentar No sé Hacer algo Porque va a ser suplente Porque está probando Un 4-2-3-1 El Jack Ross Entonces tal vez Que se yo Venir acá Y ser titular En el Motherwell Que se Me estoy pensando Imagínate un Lafferty Lo vamos Ya de por si Lo vamos a nombrar En todos los equipos Lo vamos a nombrar Un Lafferty Es un vaso de agua En el desierto Para este Motherwell Nos hubiera encantado Que Lafferty Siguiera libre Para ir al Motherwell Por ejemplo Que ahí Ahí sí que Con centros De O'Donnell Estaría Llenándose a goles Pero No está No está Pintando bien ¿Qué otro puedo pensar? Si no sale Morelos Podría Traer a Iten Cedido A Iten Cedido Si no sale Morelos Pero Pinta muy mal Porque no hay opciones Dentro de la liga En la delantera Como para No sé Para Bueno Ocupar ese espacio Ah Pensando Con los líos Que tiene Leck Griffiths ¿Por qué no tirarle El marrón a otro? Tirarle al Motherwell Y bueno A ver qué pasa Pero sí que Está complicado Está complicado La verdad Pero bueno Vamos a pasar Vamos a pasar Al siguiente Que es El Dundee FC Y el Dundee FC Yo puse Que tiene problemas En la delantera Ahora bien La temporada pasada No tuvo problemas En la delantera Porque Jason Cummings Marcó 8 goles Es un delantero Contrastado Pero Es verdad Que es Championship Yo creo que buscaría Un delantero Que esté un poquito Más probado En Premiership Y tal vez No Es verdad que Cummings En el pasado Estuvo probado También Creo que estuvo En el Ivernian Y sí que tiene Rodaje En Premiership Pero creo que Yo no dejaría Que todo recargue En Cummings Buscaría un suplente Que me marque goles Que bueno Que salga Cuando Cummings No está No está encendido No está con la chispa Porque por ejemplo Charlie Adam Fue el máximo asistente Fue el máximo asistente Con Creo que 14 asistencias O 16 asistencias De la Championship Yo creo que va a ser Con ese tipo de ritmo Y creo que necesita Otro delantero También para poder Que se yo Llenar de asistencias A Charlie Adam Y llenarse también De goles Este Dan DFC Que fue uno De los equipos Más redondos De la Championship Pero es verdad Que hay que reforzar Ciertas áreas Que van a ser complicadas En la Premiership Pensando en un Tenía Tenía buenos delanteros Tenía buenos delanteros No me acuerdo No me acuerdo El nombre Pero Que juego muy bien También en el Playoff de ascenso Uno que No es muy alto Pero habilidoso Ahora no me sale el nombre No me voy a olvidar No me voy a acordar Yo tampoco me acuerdo Lo tengo anotado Pero no tengo acá Cerca donde lo tenía anotado Pero en definitiva Que creo que Le vendría bien Porque es un salto importante De la segunda división Exacto Exacto Y yo Volviendo al mismo tema Si no sale Otson Eduard Que está complicado A ver Parece que Lake Griffiths Lo quiere Ángel Postekoglu Pero si se complican Esos temas Yo lo mandaría Directamente al Dan DFC Que venga Que marque goles Y si Se queda Lake Griffiths Albi Anageti No tiene oportunidades ¿Por qué no? Irse al Dan DFC Si Rodarse un poquito Es joven Entonces Ahí le podrían Le podrían dar más rodaje Incluso Y que se yo Empezar a agarrar ritmo Vamos a pasar al siguiente equipo ¿Cuál es el siguiente equipo? Tenemos un lindo equipo Que es el Rangers Obviamente Usted estaba buscando acá En el guión Porque Porque tenemos Tenemos que hablar del Rangers Que la verdad que parece Que es todo color de rosas ¿Viste? Si Porque es un equipo Que Que tuvo una buena temporada Pasada Y que esta temporada A ver Va a jugar competición europea Juega también Lo que es la liga Y bueno Yo creo que Estuve viendo Pensando Donde Estamos con la incógnita De Morelos Si se va Aún no se va Exacto Yo creo que es Un respiro para Gerard Pero no sé Yo creo que también Deben estar buscando Algún ingreso económico Y también lo que quiera El jugador Pero bueno En definitiva Lo pensé como Si se quedara Morelos No me puse a pensar En el 9 Porque Tampoco Hoy algo hablamos También de Iten Que a mí No me termina de cerrar Y bueno Vino Sacala Que hay que ver Si cumple o no Pero bueno En definitiva Me voy por las ramas Pero porque quiero Dar un poco de contexto También porque es la elección Si Pensé en un defensa central Que le vendía muy bien Al Rangers Tanto para competición Europea Como para 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 la liga Porque creo que Veo que tiene O sea tiene tres centrales Experimentados Como Golson El Ander Y Balogun Que a mí Balogun La verdad mucho no me gusta De central Y menos de cuatro Que a veces lo usan también Cuando Tabernier No estaba bien Y Patterson Todavía estaba muy verde Entonces A veces los jugos Lo usaban de cuatro Pero bueno Y después tienen un canterano Como Simpson Que solamente jugó cinco partidos Entonces yo creo que A ver Para una temporada Que es larga Y Y que Si las aspiraciones Del Rangers Son las que creemos Que tienen que ser Y que seguramente El técnico Tiene Pensadas Yo creo que Yo creo que Un central le vendría bien Porque para mí está corto Para mí está corto Y Y te digo Más Me gustaría Que venga un central Que compita con Porque a ver En Husqvar Figuraba Balogun O no sé Cómo se pronuncia Si Balogun O Balogun Creo que es Balogun León Balogun Creo que es Si creo que es Balogun Pero lo ponían A Balogun Como titular Que había jugado Más partidos Que el under Más o menos Me parece A mí la impresión Que tenía Era de que era El under El titular Pero Si Más allá de eso Quiero Me gustaría Que venga un central Que venga a ser titular Con Golson Preferentemente Un central zurdo Así que No sé Creo que es lo que Estoy pensando No sé si Tienen alguna opción Estoy pensando acá Y Bueno Las opciones fáciles Serían ir a buscar A un Ryan Porteous O un Un Kerr El del San Johnston Pero No creo que Te los larguen Esta temporada Aunque bueno Si Morelos Deja una buena plata Porque en último momento Ponerla arriba de la mesa Exactamente O si no 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 Si Continúa Digo Si quieres jugar fase De grupo de Champions Que es lo ideal Y creo que todos deseamos Me parece que se te queda un corto Un Un El under O el under Y Ni que hablar un balogón Y si Y si yo Yo si tengo que buscar Obviamente Pueden buscar fuera de la liga Por ejemplo Que se yo Liverpool No está jugando Ben Davis Traerlo a Ben Davis Que no está jugando nada Que salió del Preston Y no No jugó nada Jugó más Ozan Kavak Y Nathaniel Phillips Y todos esos Tal vez traer A Ben Davis Como digo Si quieres ver algo más Dentro de la liga Yo creo que apostaría Por Que se yo Tal vez no Kerr Porque Kerr es una figura De St. Johnston Tal vez no por Ryan Portius Porque seguramente Lo van a querer vender afuera Más que al Rangers Ojo Ojo con esos jugadores Que traes de Premier ¿No? Como después viene un Sí La pique Sí No Un marrón Pero Ben Davis Estaba aprobado En Championship Pero Mejora de tres ¿No juega de tres? No Ah no Vos decís el de Liverpool Eso El de Liverpool Vende Bueno Que era del Preston Exactamente Porque el otro Ben Davis Te va a salir carísimo Pero El otro El Galés El otro El Galés Pero si pienso En alguien Que tenga experiencia A un nivel Más o menos Considerable Diría Ben Davis Si tengo que ver En la propia liga Antes que Ryan Portius Yo buscaría a alguien Que me dé un rendimiento Inmediato Y que no esté Tan No tenga tantos fallos Entonces Si voy a Libernian Agarro a Paul Hanlon Que es el capitán De Libernian Me saldría carito Pero Podría agarrarlo O si no Buscar a Gordon El acompañante De Kerr En la defensa Me saldría mucho más barato Tengo un rendimiento Casi similar Entonces Yo creo que buscaría A Gordon En todo caso O Giacobiti Del Ross County Que ese me va a salir Baratísimo Y creo que Tuvo un buen rendimiento La verdad Bueno no sé Ahora yo te Voy a venir Con la motosierra Así que Pero No bueno Depende Depende De las aspiraciones Del Ranger Y cuánto quiera gastar Va a depender de eso A ver si venden a Morelos 20 kilos Seguramente tienen Así que yo Y si le interesa Steven Reforzar esa posición Porque capaz que viene Y me dice Mira estoy bárbaro Así como estoy Así que Yo también tuve que buscarle La vuelta Porque También Ya que está Puedo comentar Porque también Obviamente me puse a pensar En el arquero Que Alan McGregor No es eterno Tranquilamente Podría empezar a pensarse La renovación De él O el sucesor De él Y bueno Mira justo Vos estabas comentando Antes Con McCory Que podría Ocupar ese lugar Así que me parece Que ya está resuelta Esa incógnita Que yo tenía Exacto Y bueno Y también Que se yo Si querés comprar A alguien Sander Clark Que es un Que viene de un equipo Que está más tirado A lo que piensa El El Rangers En cuanto a ideología Entonces tal vez Traerlo a él No sé si Benjamin Siegrist Pero Sander Clark Creo que sí Encajaría muchísimo más A esa falta De escoceses Que tiene El Rangers Y ahora Pasamos al siguiente equipo Que es El Dundee United Y el Dundee United Como lo comenté Cuando hablé Del Celtic Como lo comenté Cuando hablé De Siegrist Es la defensa Necesita defensas Este equipo Es El quinto Peor equipo O sea Es el quinto Con más goles En contra A pesar de tener Un portero Que tuvo Trece Porterías a cero Es el El portero Es el tercero En porcentaje De paradas Es decir Que tiene bastante Trabajo Es el quinto En porterías A cero Por Siegrist Y es el equipo Con más tiros Al arco Con 119 Y recibe 15 tiros Por partido O sea Es una barbaridad No Es una barbaridad Creo que recibe Igual que El Hamilton Academical Imagínate Sí Le tenés que pagar Horas extra A Siegrist No Siegrist Pobre Está traumatizado Como si fuera Que estuviera En una batalla Es terrible Sueña con bombardeos No Le vienen recuerdos De Vietnam Es como el meme Del perrito Viste Con los helicópteros Y las bombas Sí Está todo el día Pensando que le bombardean Está cambiándose En el vestuario De golpe Siente que le van a tirar Un pelotazo Piensa que están En el desembarco En Normandía Todos los partidos Es terrible Pero pensando En defensas Voy a ir A equipos Que están En la misma zona Que está El Dandy United Qué sé yo Y a Koviti Como ya lo mencioné Para el Rangers Pero creo que En un Dandy United Sí que encajaría Es un nivel Un poquito superior Y creo que resolvería Varias cuestiones Además siendo Un central joven Si me voy A los que descendieron Sin duda Jamie Hamilton Actualidad y futuro Para la defensa Pensando Qué sé yo Estoy pensando en No sé Livingstone Bueno Ya no está más John Guthrie Pero podría haber sido John Guthrie Una alternativa Entonces tienen varios Bueno Llegó Mulgrew Bueno Mulgrew Mulgrew Llegó Y esperemos que solucione algo Pero Si que buscaría Y hay que ver cómo está Yo buscaría Un central Que tenga más movimiento De caer A la verdad Por ejemplo Giacobiti Hamilton Tienen 22 años Son jovencitos Bueno no 22 tiene Giacobiti 18 tiene No 19 Tiene Jamie Hamilton Yo buscaría Eso Me saldría Barato Y yo creo Y yo creo que Tiene central Para mucho tiempo Digo yo Pero pasamos Al siguiente Si quieres Si quieres Agarro la batuta Exacto Exacto Porque A ver La verdad que Se nota que No hubo influencia Porque uno Porque uno puso Alguna cosa Otro pone otra A ver Estos datos Son los datos Que busqué Que encontré Y que Y que tampoco A ver Porque a veces Uno Los datos Son datos duros En frío Que bueno A veces hay que analizarlos Que hay que interpretarlos Que hay que ver Cómo fue en cancha Yo Y a Giacobiti Y Donaldson Que ahora voy a hablar Un poco de ellos No tuve la oportunidad La pasada temporada De verlos tanto Como para decir Que me los conozco De punta a punta Seguramente esta temporada Lo vea más seguido Pero bueno Yo creo que para el Ross County Un defensor sería lo ideal ¿Por qué? Porque en la temporada pasada Fue el equipo Que Fue El que más disparos Cada 90 minutos Recibió O sea Que fueron 13.87 O sea Es una barbaridad Por partido Sí O sea Y es un dato interesante Porque Superando Al Hamilton Al Kilman Los que descendieron O sea Que de por sí El Ross County Se salvó por los pelos Por un punto Pero bueno También es poner En contexto Estos datos En un equipo Que es humilde Bien de la Highlands Y que bueno Que trató de sobrevivir A la primera división Y lo logró Así que bueno Fue el segundo Con más goles En contra También Solo detrás Del descendido Hamilton Así que son datos Bastante preocupantes Y bueno Ahora sí hablaba Un poco de Giacobiti y Donaldson Que bueno Husqvar los marcaba Como los dos centrales Titulares de toda la temporada Que más minutos Disputaron Y claramente O sea Los resultados No fueron buenos De la dupla No sé si será más culpa De Giacobiti De Donaldson O de la dupla En sí que No concordaba O que es un equipo humilde O todo eso O todo eso junto O cosas que se están pasando Pero bueno Como también El dato que sigue Que es Que podrían también Considerar El rol del pivote ¿No? Porque Ya que Bygurs O creo que se pronuncia Así Bygurs Fue amonestado 17 veces Y lo puse así En mayúscula En el guión Porque 17 veces O sea Que me parece Que iba a considerarse Un recambio Ahí en ese pivote Para ayudar A esos dos centrales Porque claramente Que Bygurs Se la pasa Suspendido Porque primero Le dan Primero le dan Una fecha Después a las 10 Le dan dos fechas Y no sé Ya después Le sorprenden Por media temporada Porque Entonces Me parece que ahí Hay un problema En ese tridente Viste Que Que Bilardo También hablaba mucho De ese tridente Importante Ese triángulo De los dos centrales Con el 5 Muchos técnicos También Me parece que es muy importante Y creo que Puede empezar A entenderse A partir de esto La temporada floja Del equipo Bien Acá Creo que es La primera vez Que disentimos Yo creo que Donaldson y Giacobitti Tienen parte de culpa Giacobitti Yo no tiraría Tanta culpa Porque es un central Joven En el que tendría Que haber agarrado La batuta Es Donaldson Pero sí que Habiendo visto Los partidos Del Ross County Vi Que el que más La erra Es el arquero La pifia Siempre Es el arquero Esa es la que vi yo Obviamente Esta es una opinión Distinta Ahora bien Pensando en propuestas Tanto de lo que Me dijiste vos Con lo que Pienso yo De lo que le falta Al Ross County Yo Si tengo que apostar Por un defensa Ya siempre Y lo digo Y lo digo siempre Y lo dije siempre En el pasado Jamie Hamilton Joven Pero que te da Certezas En cuanto a duelos Individuales Juego aéreo Distribución de balón Es un tipo Que con 19 años No parece que tenga 19 años Parece que tiene Como 27 Podría ser interesante Para venir Con Giacobitti Y se quiera hacer Una dupla central La cosa es que Es una dupla central De muy jóvenes Exacto Y para salvarse El descenso El Ross County La va a tener Muy difícil Esta temporada Porque ascendieron Equipos muy complicados Y no sé Para mí Ya haremos Las predicciones Pero pinta feo Entonces no sé Si le tiraría Toda la responsabilidad A dos jovencitos Pero bueno Es lo que decís Capaz que La culpa fue más De Donaldson En la temporada Y no tanto De jovencitos Y yo Y después Un arquero Tranquilamente Puede haber ido Pero la verdad Que un poco El balance Es que Faltan arqueros En la liga Y tampoco De ponerle a todos Que Perdía sentido El video Y yo por ejemplo Pensando en un 5 Obviamente No voy a decir Un Glenn Cámara No voy a decir Estas cosas Pero Hay un chico Muy interesante En el Dundie FC Es un chico Que jugó 20 partidos O 16 partidos Con el Dundie FC Que es Finlay Robertson Una gran promesa Mucha gente Nos pidió Que habláramos De Finlay Robertson Acá lo estamos mencionando Una gran promesa Que incluso En los juegos Es buenísimo Pero Es una gran promesa En el pivote Que La verdad Las recuperaciones Es muy bueno Las recuperaciones En la distribución Es buenísimo Y muy pocas veces Le sacan Amarilla Así que Creo que Ese sería Una buena alternativa Y además Siendo suplente Agarrando minutos Cada vez que Vaigurst Cada 5 partidos Que ha expulsado Entonces Que vaya agarrando minutos Y vaya agarrando minutos Y pensando en arquero No encuentro Ni uno Porque estamos Limitadísimos De arqueros buenos En la liga Entonces Prefiero esperarme Otra O tal vez Una sesión De Ross McCrory Esa ya es la última ¿Qué pasa con el Hearts? Yo anoté Que no tiene Ni un problema Yo creo que No tiene Ni un problema Donde yo quise Incidir más Es en la temporada Donde bajaron ¿Qué pasó En la temporada Donde bajaron? Joel Pereira Rindió muy mal El arquero Que venía Creo que Del Manchester United Joel Pereira Rindió muy mal Tuvieron la lesión De John Soutar Que es una lesión Bastante grave Donde estuvo Más de un año Sin jugar O sea Bajaron Y no jugó En toda la temporada Que bajaron Incluso Fue una lesión Bastante grave No tuvieron A John Soutar Que era prácticamente Un líder de defensa Joel Pereira Rindió bastante mal Y Pero Bueno También Naismith No rindió Lo que se esperaba También vendieron A Hickey Que Un montón de problemas Pero que En este año En Championship Se solucionó Bastante bien Porque Salió Joel Pereira Pero entró Craig Gordon Que ha sido El portero Menos batido De la liga Y es un portero Que tiene 38 años Pero tiene una longevidad Como Alan McGregor Que muestra Que puede ser titular En la Premiership Todavía Solamente hay que mirar Los foros De Celtic Pidiendo que Vuelva Craig Gordon Imagínense Y después Y después tenemos A que Siempre cuando subís Te falta un delantero Te falta gol Pero Creo que lo han Suplantado bien Con Liam Boyce Liam Boyce Era como el reemplazante Reemplazante De Naismith Y la verdad Lo ha hecho bastante bien Con 14 goles En la liga Y ha sido el máximo goleador Y además Tiene jugadores buenísimos Como Henderson Que creo que No va a renovar No recuerdo muy bien Pero tiene bastantes jugadores buenos Tiene a Gary Mackay Steven Que Tiene una historia buenísima En las historias del fútbol escocés Pero es un gran jugador Con pasada en el Celtic En el Aberdeen Pasada en Estados Unidos O sea Tiene un gran equipo Y ahora Con la vuelta de John Soutar Creo que lo tienen Bastante bien armado Para Bueno Quedarse En la Premiership Esta temporada Si, si Para quedarse O sea Que nadie se espere Que el Hearts Vaya a pelear Por competición europea A ver Se pasa Muy buenísimo No, obviamente Pero estamos tratando De analizarlo Desde los datos Si se quiere O desde la objetividad No del deseo Pero Me parece que Puede tener equipo Para Yo lo vi Jugar En estos Últimos tiempo En la Copa de la Liga Algún partido Que ganó Con mucha autoridad Pero bueno Generalmente He jugado contra equipo De divisiones inferiores Vamos a verlo Vamos a verlo Yo creo que hay equipo Un poco Peor posicionados O peor parados Para el arranque De la Liga Exactamente Y por ejemplo Yo lo que anoté Como una necesidad Pero no es urgente Es un delantero Suplente De Leon Boyce Y es un arquero De medio A largo plazo Porque Craig Gordon También tiene 38-39 años Entonces Arquero De medio A largo plazo Ahí Si que buscaría Algo Pero Ahora si podemos Pasar al siguiente Equipo Que es el San Johnston Tu querido equipo Que Yo ya te lo di Como que Estas hinchas De San Johnston Por más que Arbitrariamente Bueno Yo creo que El San Johnston Necesita Un delantero centro Me parece que Ninguno se destacó En la temporada pasada De los que había No El equipo Tiene 0,95 Goles Cada 90 minutos O sea No llega a un gol Por partido Había equipos Que estaban Peor en la tabla Que tenían mejores números También le vendría bien Un creador de juego Y asistidor Ya que fueron El cuarto equipo Que menos asistencia Generó por partido 0,58 O sea que Esa zona Y bueno La formación De San Johnston Creo que es un 3,4,2,1 Si no me equivoco Pero es Siempre jugando Con carrileros Con algún media punta Me parece que Kane Creo que Fue el delantero Que más partidos jugó Si no me equivoco Pero A ver Me parece que Esa zona De la media punta Y de la punta Tiene carencias Que se pueden mejorar Porque básicamente Es un equipo Que la temporada pasada Hizo grandes cosas Tuvo una gran temporada En liga Y sobre todo En las copas Y esta temporada Va a jugar en Europa League Así que Me parece que Sería urgente Que fiche en algo Que puedan reforzar Esa delantera Porque después En el resto Están bastante bien Vos lo sabes bien Si Me parece que Eso sería Lo mejor A reforzar Esas posiciones Pensando en un equipo Que tiene bastantes Escoceses Y pensando también Un poquito En cómo juega Este San Johnson Ya lo dije Amon Brophy Del San Mirren Que se yo A Yeti O Griffiths Si no se va Morelos Eten No puedo sacar Deutsch Tal vez Bueno Y perdieron A Middleton Exactamente En la temporada En la temporada pasada Por el fin de la temporada pasada De Middleton Que viste Estábamos en la duda Si yo Si Ojo con Gerard Que se lo puede quedar Y que vos Por ahí me decías No sé Capaz más también Por el deseo De que se quede En San Johnson Que bueno Si Lo hubiese venido Bárbaro Con aquel gol El gol De que mete Tiro libre Te acordas Creo que fue Semifinales En semifinales De la copa De copa Creo que un jugador Que le hubiese vendido Bárbaro Para Al técnico Para quedarse Para que se quede Y bueno Se lo repescó Steven Y dijo Este muchachito Me lo llevo Que me va a servir Y está jugando Bastante últimamente Exactamente Y yo También tendría cuidado Con el San Johnson Porque puede salir La leyenda Del San Johnson Sean Rooney Que ya se convirtió En leyenda Pero porque Dio la mejor temporada De la historia Del club Dos goles En cada final De copa Exactamente Él dio las dos copas Directamente Literalmente O sea Pero puede salir Al Rotterdam Al Rotterdam No Si Rotterdam De la tercera división De Inglaterra No Están en Championship Creo que no descendió Me parece No sé No sé si descendió O ascendió Esta temporada Y esta championship Pero sí que A ver Yo Obviamente Pensando en Che Segunda división De Inglaterra De Inglaterra O jugar Competiciones Europeas Yo no sé Que haría Como Sean Rooney Pero tal vez Le pesa más De económico Sí exactamente Pero sí que Cuidado ahí Que puede salir Una de tus figuras Y estás en el horno Pero vamos a pasar Al siguiente Y al último Que me toca a mí Que es el Ivernian Y al Ivernian A ver Yo creo Yo también Me pasa lo mismo Que el Hearts Es un equipo Bastante Bastante Redondo Porque Es un equipo Que tiene buenas defensas Como es Ryan Porteous Paul Hallon Tiene buen centro del campo Con McGain Scott Allen Que sé yo Estoy pensando También tiene buena delantera Tiene a Martin Boyle Tiene a Mackay Que llega Y está jugando Bastante bien Tiene a Deutsch Inisbet En la delantera Tiene Tal vez De lo que más complicado Se me ve O menos confianza Tengo Es la La portería Donde se fue Firma Arciano Que jugó bastante bien Y está Masei Y un chico Que no recuerdo el nombre Pero es polaco Pero no lo hizo mal Masei No No lo hizo mal Masei Y tal vez Puede ser Que ya encuentre Un arquero Pero ¿Qué me pasa? Es un equipo Bastante redondo Creo que no tiene necesidades En ningún lado Pero sí que encontré Una necesidad Y bastante importante ¿Por qué? Estuve viendo los fichajes Que hizo hasta ahora El Ibernian ¿Y qué pasa? No tiene Un media punta suplente Ni un media punta suplente Puede ser que Martin Boyle Pueda jugar ahí Pero no tiene Un media punta Al uso suplente ¿Por qué estoy exigiendo Un media punta suplente? Porque Scott Allen Tiene problemas cardíacos Tiene una Una cardiopatía No me acuerdo cuánto Pero es que Su corazón está más grueso ¿Y qué pasa con esto? Que puede sufrir Un ¿Cómo se llama esto? Cuando Estoy pensando Puede sufrir Un paro cardíaco Un paro cardíaco Puede sufrir lo que le pasó A Christian Eriksen En la cancha Que estuvo Que falleció Durante un ratito Bueno ¿Qué pasa con esta cardiopatía? Bueno Puede fallecer en cancha Entonces yo que buscaría Un media punta Que comparta los minutos Con Scott Allen Yo no arriesgaría tanto A Scott Allen Es un gran jugador Pero debe estar Con un seguimiento médico Yo también creo Pero yo sí que Reduciría todas las posibilidades De que le pase algo A Scott Allen Lo mismo tiene David No me acuerdo David Exacto El ex del United Que ahora juega en el Ajax Pero él le pusieron Un desfibrilador Creo que es un desfibrilador Exacto Como automático Viste que si tiene algún problema Actúa Digamos para decirlo No sé Están los términos médicos Pero me parece Que habría que ver Si le podrían poner eso Exactamente Pero yo Es difícil Pero yo como una persona Que intenta Qué sé yo Reducir todas las chances Posibles al mínimo De este tipo de chances Complicadas Yo sí que Buscaría un media punta Suplente Que mínimo Se compartan La mitad de los minutos Para no arriesgar A Scott Allen A dar un disgusto A su familia Y dar un disgusto A la sociedad Que quedaría Bueno Destrozada Por esta pérdida Entonces prefiero Cuidarlo Aparte Va a jugar Competición Me parece que Exacto Bueno No quiero quemarlo Los hinchas de Libernia Me van a Pero creo que Pinta bien Para que pueda llegar A una fase de grupo De Conference League Exacto Más minutos Más partidos Mira yo no Yo no lo quemaría Yo buscaría un suplente Que me juegue en Liga O las competiciones de Copa Y que Scott Allen Juegue los partidos importantes Así no No lo forzas tanto Y no forzas tanto Su corazón Y yo creo que buscaría Sí Un media punta Suplente Y pasamos al último equipo Al que le queríamos sacar El delantero Al San Mirren ¿Qué nos podés contar Del San Mirren? Sí Que la verdad Que también Tuvo una temporada Que fue modesta Hay como equipos Que me pasó a mí Al menos Que en general Tienen datos Que están bastante bien Para un equipo De mitad de tabla Exacto Que entran un poco En ese pelotón De la mitad Tanto en la tabla Como en los datos Entonces Me parece que Depende de las aspiraciones De Goodwin No el técnico Exacto En Goodwin Que Fachero Fachero Sí Muy fachero Por cierto Comentamos en algún video Siempre hay que comentarlo Sí Creo que en el de los datos Creo que Creo que sí Que hubo algo ahí Pero me parece Que va a tener Que un poco Dependerá Del objetivo Que tenga Para esta temporada Exacto Si querrá Un salto mayor Necesitará Refuerzos Fuertes En la mayoría De las posiciones Para mejorar Esos datos Y si no Bueno Un poco Lo que yo le traje Que es Reforzar Un extremo O un volante derecho Depende Porque creo que Lo para Como Porque creo que juega Ahora no me acuerdo Por ejemplo No sé si era un 4-5-1 O algo así Me parece Juega un 4-5-1 Sí Mayoritariamente Porque también Juscor Tiene buenos datos En ese sentido Y muestra La formación Que más se utilizó En el año Con los jugadores Que más jugaron Y bueno Creo que A ver Dylan Connolly Según Juscor Justamente Tuvo 6,2 De valoración En el equipo Del año O sea Que más diminutos Disputó Justamente Y de esta manera Se convierte En el jugador Con peor valoración Y como 6,2 Creo que Creo que El que estaba Por encima Tenía Bastantes puntos más O sea que Creo que Es una posición A mejorar Bastante importante Y A ver Solo convirtió Dos goles Y otras asistencias Jugando 29 Los 38 partidos De la liga Bastantes partidos O sea jugó Casi La mayoría Casi la totalidad Entonces Y los números No son muy importantes También Me puse Ahora no me lo noté Qué lástima Pero el que juega Del otro lado Que es un turco Que juega muy Juega muy bien Me veo que lo traté Comparar Digo Bueno A ver los números Bueno Casi duplicaban A Y eran Tanto en los datos De FBRF Como en la valoración De Juscor Eran mucho mejores Entonces Y que más o menos Tenían la misma edad O sea que no es una cuestión de edad Pero Pero me parece que es una posición Que podría mejorar Porque juega Prácticamente también Al centro al 9 Que juega con un solo punta Entonces me parece que podría Esa posición Mejorarla ¿No? Sí Yo A ver Pensando Qué sé yo Una sesión de Glenn Middleton Bueno No Pero estaría encantadísimo Obviamente Obviamente La sesión Se lo sacó Se lo sacó Al St. John's Aunque juegue competición europea Al Samir ¿Sabes qué? Y estaría bueno O cederle a Mira Wright Wright Creo que se llama Wright El del Rangers Sí Wright Muy jovencito Mira Se me ocurrió Me parece que podría Tranquilamente Un poco El perfil también De un Middleton No está cuajando En el Rangers Jugó bastante bien Era una figura Que por lesiones Se lastró un poquito En el Aberdeen Podría ser Podría ser Wright Que puede también Jugar por ese perfil Y estoy pensando A ver Volante por derecha Extremo por derecha No me sale nada más Que meter a Wright Como extremo por derecha Y nada más Nada más Porque Y por la temporada pasada No jugó mucho El Gerard lo empezó A poner En algunos partidos De la final De la parte final De temporada Cuando ya Ya está todo hecho Y que están Estaban ya con la liga ganada Y ahí se lo empezaron Más seguido Como a Patterson También pasó lo mismo Exacto Entonces me parece Que sería Un interesante desafío Sería un interesante Desafío para Wright Decir Che acá estoy Me estoy acá Puedo tener minutos En el Rangers Aparte va un buen equipo Dentro de todo Si un equipo Que la temporada pasada Le fue bien Exactamente Un equipo que aspira A meterse al top 6 De arriba Bueno en las últimas temporadas Y además con Jim Goodwin Que está armando Un equipo bastante bueno Y que es muy fachero Así que comenten Si llegaron hasta acá Jim Goodwin Es muy fachero O No sé Recuerdos de Vietnam Recuerdos de Vietnam Por si eres Recuerdos de Vietnam O Jim Goodwin Que comente Para que sepamos Que llegaron hasta La parte Exactamente Y bueno no Obviamente que No sé si lo dijimos antes Pero muchas gracias Para la gente Que se empezó a pasar En los directos Que ya estamos Ya lo puedo también comentar Vamos a estar Los martes A las 3 de la tarde De Argentina De Colombia Son dos horas menos De México también De España Son más horas Eso lo vamos a ir anunciando Pero exacto Bueno vamos a estar Haciendo el programa semanal Del fútbol escocés Los martes A las 3 de la tarde De Argentina Y bueno Que obviamente Bueno Que comenten Que dejen su Me gusta Que se suscriban Que activen La campanita De notificaciones Para saber Cuando estamos en vivo O cuando sale Un nuevo video Y que lo compartan Con toda la gente Que crean Que puede ayudarnos Y que le puede interesar El fútbol escocés Así que bueno Muchas gracias Y te dejo Despedir el video No más Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado También Jim Goodwin Y nos vemos Y nos vemos En un próximo video Y bueno Chao Chau 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 ¡Gracias!